Muy buena gente, aquí venimos con otra más morrita nueva de World of Warcraft Esta, ¿cuál es? Vaca chula Esta, espera que no veas los nombres Está cargando La última que traímos fue Arboleda de corazón oscuro, creo Si Este, orreón, si LOL, he anotado de healer Y estoy de sombra Cambiate, cambiate aquí Vale Pues esta, este orreón, que está en Bansora Vale, vale, esta es diferente ¿Y esta qué bicho es el que nos trae? No, no he cortado los cristal cuernos Yo recuerdo bien, no me acuerdo el nombre Vale, vale, vale Bueno, vamos a poner aquí el Marco bien para curar a la Peñita Vale, ya has tirado, ya has tirado Vale, vale Necesito acercarme Bueno, voy a probar el El Dizzy, tío Porque no lo he probado todavía He probado como cura esto Tenemos tres brucos Y Los tres DPS que tenemos Son tres brucos, tío Y le gana el tanque, va Y aquí, supuestamente Da igual el equipo que tengas Da igual que el equipo sea de tanques De DPS De los que, de heal Y que tú te pones la especialidad Y ya está ¿Claro? Bueno, sí que importa A veces Porque por ejemplo Un tanque si yo A ver satilidad Sí que le va bien Pero Como yo estoy en la frente Y que tengo todo el equipo De DPS A ver satilidad Pues sí Entonces Ya se ha Suprimido lo que es La parada, esquiva Y eso en los equipos de tanque ¿O qué? Creo que sí No me he tirado muy bien en eso Vale, vale, vale Vale No, no, sí que te pega Lo que no sé A ver cómo coño Me están quitando vida En verdad No sé cómo coño Me están quitando vida Pero bueno Porque se le ha tirado algo aleatorio Y se le ha tirado algo aleatorio Y se le ha tirado algo aleatorio Vale, vale Y a los brujos Si le pegan No pasa nada Porque yo creo que son tecnología La crista de los cuervos Sí, es que me deja un debuff Que me está Metiendo todo el rato No, no, no Esto es como el Lord Tuétano No, no Pero es un Tuétano, tío Si, igual lo trae, ¿no? No, si, si Si que se nota lo gráfico Y uno se ha quedado fuera Sí, creo que sí El puto brujo de mierda, tío Bueno, aquí el disciplina Se basa más que todo en pegar Vale Y renovando Lo que es la La movida esta La expiación Relogando la expiación Y pegando todo el rato Y os va sanando todo el rato Continuamente a todos los que Tienen Lo que es el debuffo Este de expiación Está usando tanque por primera vez ¿O qué? Vale, has ganado una capa Sí, que no me sirve de nada No necesitas ¿De qué nivel es? No, no Vale ¿Y esto qué tiene que ver con la historia? No encuentro sentido, ¿no? Esta historia La otra que hicimos La de Arboleda de Corazón Oscuro Si era lo de Malfurio Y tal Sí, pero aquí ni idea Aquí Si hay un filtro de la misma Y es por el paso De todas las creencias Aquí no me acuerdo No, no Era esta parte, ¿no? Aquí quiero tener cuidado Con estas bichas Porque he pegado un montón Bueno No, no Aquí no No pierdan nada, ¿no? No pierdan nada No pierdan nada ¿El qué? Disciplina, bien, pero si no hay daño ahora mismo. Lo que pasa es que cuando haya un daño brutal en área, no lo puedo levantar en disciplina. En el holy puede que sí, pero en disciplina no. Lo único que puedo hacer es ayudar a lo que es a mitigar daño de la parte si está junta con la barrera. Pero claro, sí, el daño te lo están haciendo a ti solo, para virtuos. No se lo están haciendo a toda la peña, entonces se puede, más o menos se puede sostener en disciplina, pero vamos, esto no tiene comparación con un Chaman Giler. Cuidado. Provee el Chaman Giler y el Chaman Giler cura solo, ¿eh? Si, pero ve a una pasada el Chaman Giler, tío, que es una bestiaridad. A mi el mosquete funciona para todos como un G. Si, el mosquete cual, el mosquete otro de los fieles que tiene mucha... se han nacido así en área. ¿El mosquete no tiene sentido ahora mismo? Ahí tienen que pegar al arquero. Cuidado. Puedo lo que es eso, en momentos así claves, sostenerle la vida a la gente con... Pero cuando hay un daño así que va bajando mucho, es imposible, es imposible que lo sostenga en disciplina. Vamos, que le levante la vida a la gente. LOL, tío, que... es que me ha picado ese. ¿OL? Si me va a... 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 Cuidado. Tío, que voy a cortar mi canción, pero no puedo estar en el chaman. Como... me va a... 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 Jaã, jajá. Tromba de misilastioy, trauma de misilastio. lo que estoy viendo es que me quedo sin maná, loco no tengo nada, no tengo nada, pero bueno yo también iba con mal equipo, tenía que cambiar con las fiestas al derecho el servidor es demasiado alto, nos hemos puesto un poco más bajo porque si lo veo yo no, la verdad es que nadie lo tiene, pero lo que yo quiero saber tío es que para yo levantar en la vida la gente tienen que tener todos los miembros la expiación, la expiación se puede renovar manualmente uno a uno o tirando la radiancia que se la pone a tres, entonces si todos tienen ese buffo y tú pegas pues cura a todos, pero claro eso tienes que ir renovándolo y eso es una puto putada cuando tú renuevas con radiancia te jode la vida porque te gastas muchísima maná esta, este es un poco fe, no sé si tienen suficienta maná eh, tengo la mitad de maná, no sé, le puedo tirar maligno a tírle tírale, le meto maligno y me va a arrestear este buffo es un demon hunter también, no? si, si todos son demon hunter aquí LOL madre mía esta super over esta mierda el demon hunter healer eh, tanque healer tanque, no? si, es que tiene una movida cansada de 600k en el momento oportuno entonces ahora habrá demon hunter tanque un montón, no? y en ppp también lo hay o que? si, teníais que cambiar a tanque vale ahí están las caleras oye, y la mazmorra esa de Karazhan? que ha pasado? se lo sacan en el siguiente parque, el 7.1 a ver si tiene que estar guapisima esa tiene que estar guapisima porque no? será igual que la que hay ahora o no? eh, no lo sé que la antigua? no, ahí está nada ten cuidado eh, viene la una vale, 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 bien bien, ten cuidado cuando tengo la bola encima que ppp madre tío a ver si puede subir esto ah, ya han subido la otra ya han subido la otra que pena porque? porque es divertido venga, voy a botarle si, 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 pega, pega, pega estos pegan algo eh? mas que la otra pero ya te digo es que cuando yo empiezo a bajar y la gente no el disciplina no se queda pillado no, no eso para pegar si tiene alguno doteado con la mira de ese sí pero es que dura tampoco segundos y lo que hay es dotearlo con la radiancia te quema muchisima manada no sé si sea por el equipo o eso es que te quede a mi me quema muchisima manada entonces ahora que esta no, esta no la tengo en en el sombra en el sombra voy a inserto los 10 factores porque la verdad es importante el equipo tampoco es que tengas tanto a lo mejor los talentos están mal porque a lo mejor lo llevas para el pvp si si, si, eso no lo he cambiado eh, tengo 8-24 el otro factor ahora mismo el sacerdote solo sirve para una para 3v con una setup y ya está para lo demás no sirve una mierda para ninguno y en bgr no deseas que servía? no ya no he dicho eso al principio no deseas que que pegaba mucho en bgr sacerdotes aún no? no vale para nada entonces el sombra esta super over eso es lo que digo que el sombra para bgr si que sirve si, si sirve el sombra es de lo más importante ahora lo suelen llevar casi todos y el área está muy bien para un cerrado pero disciplina no se ve no se ve nada no no es tontería porque cura unitario y para curar unitario se prefiere un pala claro cura más aguanta pega eh tiene las rimones ya tiene más historia la chaval tío la bola tío que bonita no? si pero siempre va por el mismo sitio si va por la derecha todo el rato no te pilla no? no no te pilla no si pero a lo mejor otras personas le va por la izquierda falta un brujo ojalá a ver el otro venga si vale ya está aquí No, viene cada vez más por si a la guardia Vale, sigo apoyando Sí A no ser que te haga un daño así En plan que te baje la vida a trozones Te aguanto El problema es cuando Sí, el problema es cuando el daño Es a todo Dios Que es que no tengo skill Para levantar a todo el grupo Para levantar el grupo es así Metiéndole la puta expiación y pegándole a los bichos Pero eso tarda muchísimo tiempo Sí, sí, sí Tengo el maná habitado Y este se supone que es el último boss No, pero es el último Vale, vale, vale Bueno pues, dale Es que prácticamente Eso es como los World boss Y cosas de esas Que te ponen en legión Esa es la diferencia Que hay entre normal y heroica En heroica a lo mejor no sale nada de eso Lo difícil solamente es en bíblicas Con las piedras angulares Esa es la hora Que les puede decir Aumentan la dificultad Y el tanche le sube la vida Y el daño A todos los bichos Sigue siendo la misma mecánica Al místico Como el heroico Más o menos Solo que si te comes arias y demás Pegan un montón No, obviamente Y claro El tanche está subiendo al nivel Los bichos tienen más vida Pegan más Por ejemplo Aquí yo me está pegando Los, 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 los Joder tío A ver Suelta en una puta mierda Esto tío Tampoco es que levante Tampoco ahorita Hay mucho el disciplina Mira, mira, mira Pues en verdad Es que disciplina Con el tema este No sé si tengo El talento Sí Tengo el talento de gracia Pero Antes tenía ejida Tío Y la ejida Cada curación que tú hacía grupal Además Aparte de curar Le dejaba un escudo de absorción Toda la gente Ahora no tiene eso Aquí debería ser la misma Canta Mierda Lo han pillado Te voy subiendo, ¿vale? Fica ¿El qué, el qué? ¡Lol, lol, 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 lol! Vale, vale Para, para, para Yo creo que lo matamos, ¿eh? Te resucito Ahora No te dejan en el quinto, coño, ¿no? Cuando Oliveras te dejan en cerca, ¿no? Te dejan cerca Lo que pasa es que Como te van a decir Como el dios Pues Puede llegar a la otra Dios Como quema esto Maná, tío Una locura Como quema La mierda esta Maná, tío Vale, bien, bien Sí Perfecto Es que es Es una barbaridad Como que Mamaná, ¿eh? Es una barbaridad Bueno, ya estamos en el último Dios, pues Espera, espera ¿Este es el último boss? Sí Hay que matar a estos dos Y luego para el último Vale, vale Pues espera, ¿eh? Tengo que mirar a este Para restear algo Es que creo que no tengo nada Son dos en total O sea, tres en total Yo no sé si tengo algo para darte No No, no, no Tengo nada para restear Puto maná de mierda, tío No me va subiendo bien Pero, joder Pues nada Es como ejemplo Al hardcore Me cago Me cago Vale, qué maligno Se me voy a tirar En curación de área ¿Me vas del chamán? No, pero que quiero Para tanquear Ah, para tanquear Y ya se pira, ¿no? Perdón La verdad es que no me ha dado Sí, creo que habrá bajado Un porcentaje Vaya, momentámente Tenemos que correr En todos los fondos Podrían lanzar ¿Corriendo? Sí Escapando Ahí que vas a lanzar Por ciento Vale, aquí Los estáis enfrentando Por tanto En uno de los pilares En uno de los pilares La de este monumento La de ellos la hacen Por los ojos Ahí ves Sí Escaparse Escaparse Y ir así Ya está Vale, y uno muere Sí Sí, se ha quedado quieto Si te fijas lo que es el suelo morado te indica a dónde vas Sí, te indica que te voy a quitar Vale Esa es la implicación Vale Vale Estamos con uno menos Vale Y es que coño Tampoco me da nada Tío Y me da una mierda Tío Antes Antes daba Los bosses Daba algo ¿No? Y ahora Joder Tío Bueno, pues esta Esta bamborra se llamaría ¿Cómo? ¿Corona del cuervo? No, está en la zona en la que estamos, ¿no? Torreo Bueno Pues nada, chicos Vamos a dejar aquí esta bamborrita Otra de las héroes que hay ¿Cuántas hay en total? Ocho, creo No me acuerdo bien Ocho bamborrita Bueno Siete, ocho Vale Pues vamos a dejar esta aquí Y ya nos vemos en el próximo vídeo Con otra bamborrita Otra cosa Y chao, chao Gracias Gracias por ver el video.